...propone a nosotros los periodistas y a los empresarios de medio el periodismo en la era digital. Y esto es muy bueno, poder verlo hacia adelante, que creo que, digamos, sobre esa base, es donde a mí me interesa hablar con el doctor Daniel Vila, de acá en adelante, además de otros temas, ¿no? Sí, agenda abierta a lo que vaya sucediendo en esta conversación. Decías, la transformación tiene que ver no con un digital tímido que ya ha hecho sus pasos, ya ha hecho su experiencia, sino con toda la potencia que le va a dar la redacción tradicional del papel que ahora se ha sumado, entonces, a este nuevo desafío, el presente y el futuro en tono digital. Nos lo va a contar el doctor Daniel Vila. Vamos a la mesa. Vamos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Un gusto de tenerlo con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? En un momento, creo importante para... A ver, que estamos todos con signos de interrogación, ¿no? Nosotros los periodistas, viendo qué hacemos, porque las redes nos pasan por encima, se ha horizontalizado todo, ustedes los empresarios de medios, históricos de medios, porque es un problema no solo de Mendoza, de Argentina, sino del mundo. ¿Cómo hacemos con los grandes motores, con Google, con YouTube, que son los que se llevan la gran torta? ¿Cómo está viendo el negocio en general, doctor? Más allá, después entraremos en el tema del Grupo América y Diario Uno, etcétera. Bueno, está claro que el mundo viene a una velocidad increíble en materia de tecnología, ¿no? Pensemos que Internet apareció hace apenas 30 y pico años. Y, sin embargo, en 500 años, el sistema de impresión en rotativas sufrió muy pocos cambios, tal vez del calor al frío, tal vez solamente el color. Por eso digo que estos últimos años han tenido una velocidad enorme. Y bueno, Diario Uno lo que hizo fue sumarse a esa velocidad tecnológica, a donde inexorablemente van a caminar todos los diarios de papel por distintas razones. Por la cuestión ecológica, por una cuestión de velocidad en la información. Hoy las redes, Internet, los portales, los diarios digitales nos dan la información al instante. En el diario de papel no nos tiene que esperar hasta el día siguiente para encontrar la información. Y después el sistema de distribución. También es un sistema arcaico que atenta contra la información y contra la celeridad con que el diario llega a los hogares. Doctor, además de los diarios de papel, básicamente, los diarios digitales tienen otro problema, que es cómo monetizar lo que antes del papel era más fácil a través de vender las páginas. Creo que la televisión abierta, ¿no? Está también sufriendo los embates de los nuevos momentos. ¿Cómo lo están viendo ustedes para anticiparse? Y hablo ya de América, de Buenos Aires, a los movimientos que se vienen. No, yo creo que la televisión no está... Muchos dicen que la televisión abierta está en un proceso de crisis. Para mí no, al revés. La televisión abierta es un generador permanente de contenidos que, bueno, se pueden abastecer en distintas plataformas, ¿no? Pero si uno va hoy a YouTube, encuentra muchísimos contenidos de televisión abierta. Que vienen de ahí, claro. Que vienen de ahí. Entonces no veo que la televisión abierta esté en un proceso de crisis, al revés. Me parece que está en un proceso de crecimiento y sobre todo por las diversas plataformas a las que uno puede acceder. Es la experiencia de la radio, ¿no? La radio en su momento se le dio un certificado de función. Por allá cuando salió la televisión, que llegó a la Argentina y sin embargo supervivió, supo ir acomodándose y complementándose con las novedades tecnológicas. Sí, yo creo que ningún medio mata al otro, ¿no? Cuando apareció la radio no mató al diario, cuando apareció la televisión no mató a la radio. Cuando apareció la televisión por cable no mató a la televisión abierta. Y bueno, así sucesivamente. Y del cable, precisamente, la experiencia de Super Canal nació aquí en Mendoza. Recién yo decía, bueno, somos pioneros aquí en la provincia de Mendoza. Por supuesto, ustedes, Daniel Vila. Y finalmente se desprendió. Supongo que tiene que haber sido algo difícil, pero son los tiempos, las tecnologías y los capitales internacionales, ¿no? Super Canal para mí fue como un hijo, ¿no? Porque desde el nombre hasta la concepción empresarial de Super Canal estuvo en manos nuestras. Pero hay un momento en donde uno tiene que saber dejar a ese hijo crecer, dejarlo volar. Y Super Canal necesitaba volar porque necesitaba una enorme inversión para poder ser competitiva. No olvidemos que hoy ya no estamos hablando de televisión por cable. Hoy estamos hablando de televisión por cable más la provisión de banda ancha. Y en esto los jugadores son muy grandes. Es una liga a la que Super Canal no iba a poder acceder. Entonces, bueno, me pareció que lo más lógico era vender la empresa. A tiempo. Hablando de jugadores grandes y pequeños, alguna vez incluso lo hablaba con Agustín en el momento en que estaba al frente de Independiente de Río Davia, cómo se cambiaba incluso la Super Liga que quedaba prácticamente en manos de los dos gigantes, de Boca y de River. Y en el fútbol internacional es prácticamente lo mismo. Tienen los grandes tiburones y los más pequeños. Nosotros siendo gente de provincia, y yo personalmente un hincha independiente de Río Davia, ¿cómo hacemos desde las provincias, desde los chicos, le cuesta algo de cruz también, supervivir en el mar de los grandes tiburones, doctor? Bueno, está claro que el fútbol en la Argentina está mal armado. El fútbol en nuestro país es un fútbol unitario, centralista, basado sobre Buenos Aires, en donde tienen los clubes de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, tiene una cantidad enorme de privilegios que hace que el fútbol interior sea mucho menos competitivo por cuestiones económicas, geográficas y demás. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiarlo? Bueno, yo lo intenté, no me fue bien. Por eso. ¿Por qué no te fue bien? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los obstáculos? Uno se lo puede imaginar, porque han salido muchas cosas a la luz últimamente, pero para ser concretos. Bueno, porque en aquel momento existía una mafia liderada por Rondona, que no quería que nada cambiara, porque tenían armado un inmenso negocio a través de los derechos de televisión y la relación con las barras y demás. Entonces, eso hizo, esa cantidad de dirigentes, integrantes, no todos, pero la mayoría, hizo que no estuvieran dispuestos a ningún tipo de cambio. Vos pensás que nosotros presentamos hasta un proyecto de ley que tuvo Estado parlamentario en el Congreso, y ese proyecto de ley, entre otras cosas, prevía la manera de combatir las barras bravas. Pero es eso, básicamente, la no necesidad de querer cambiar y el hecho de que yo básicamente representaba al fútbol del interior. ¿Y lo que vino después de Rondona? Y no cambió mucho, porque cambiaron los nombres de algunos dirigentes, pero el sistema en sí no cambió. Fíjate que armaron una cosa que se llamaba Superliga. ¿Qué beneficio trajo? Ninguno. Montaron un negocio de miles de millones de pesos, teóricamente, para hacer un salvataje de los clubes que ya estaban fundidos, pese a haber recibido un salvataje enorme antes. Bueno, hoy, a dos años de Superliga, nuevamente el fútbol está en la misma situación. Ahora, hay algo, se lo pregunto al doctor, porque él tiene mucha conciencia de periodista y del manejo de los poderes. La discusión de los barrabrabas que están en el Congreso para combatir a los barrabrabas, hay un, por ejemplo, dentro del mismo cambio, hay un puntito de disidencia, que es lo que plantea Elisa Carrió. Ella no quiere que ningún funcionario de gobierno, etcétera, que esté en los poderes, pueda estar en los clubes. Hoy hay una enorme connivencia entre los funcionarios, los políticos, los sindicalistas como Moyano con los clubes, Angelice, que se dice que es Macri, bueno, Aníbal en su momento, etcétera. Ahora, ¿cómo es esa connivencia y cómo se rompe, doctor? Yo no creo que haga falta eliminar ese artículo que quiere eliminar Carrió, no creo que esa sea la solución del fútbol, porque un dirigente de la política puede estar metido formalmente en una comisión directiva o no. Puede estar metido igual. Y eso no ocasiona grandes problemas, digamos. Yo no creo que el problema esté ahí. Me parece que hay otras cuestiones más de fondo que tienen que ver con el combate a las barras, que si un dirigente de la política está metido en un club o no. Pero las barras son brazos armados muchas veces de los sindicatos, también de los políticos, porque se usan hasta en los actos. Y, digamos, bueno, hay miles de pruebas al respecto, ¿no? Por eso, ¿cómo se corta ese lazo? Hay que sacar una ley que penalice con sanciones muy graves a aquellos que integran las barras bravas. Y después, en los clubes, los dirigentes saben quiénes son. Los dirigentes tienen perfectamente determinados. Lo que pasa es que esto no es una pelea que pueda dar solamente la dirigencia, es una pelea que necesita, por supuesto, la concurrencia de la dirigencia, pero también necesita la decisión política de combatirlas, necesita la justicia, un cambio de legislación, que es lo que se está pretendiendo hacer ahora, y básicamente la concurrencia de fiscales adentro de los campos de juego. Llevaron el tema extraordinario, casi diría a los apuros, y bueno, finalmente no se trató, quedó en veremos, ha sido postergada, pero me parece que no es suficiente el tema de la ley, ¿no? Tiene que haber una decisión del Ejecutivo, fundamentalmente, de los otros estamentos. Claro que alguien lo tiene que liderar, me parece que es de la presidencia hacia abajo. Sí, vos fijate que, como nunca, este presidente tuvo la oportunidad de cambiar el fútbol, como nunca. Primero por la muerte de Grondona hacía dos, tres años, cuando asume Macri. Primero por eso. Segundo, porque la elección estaba trabada, trabada en el 36, 36, creo que era, no me acuerdo, y el fútbol estaba prácticamente acéfalo. Estuvo cerca Macri en nombrar un interventor, y se nombró un cuasi-interventor que fue Armando Pérez. Pero me parece que le faltó la decisión política esta de la que estamos hablando al poder político, al gobierno, para cambiar el fútbol. Y lo que se hizo fue esto de la Superliga, ¿no? Lo de Macri es una cuestión de pérdidas de oportunidades, no hablo solo del fútbol, sino hablo del escenario general. ¿Cómo estás evaluando la gestión de Macri? Bueno, tal cual, es una nueva pérdida de oportunidades, porque la Argentina viene siendo una sucesión ininterrumpida de pérdidas de oportunidades, pero esta fue una gran oportunidad. Cuando gana Macri y asume, todos pensábamos, teníamos la expectativa que iba a haber cambios radicales, fuertes, que la Argentina necesita, cambios estructurales, la reforma laboral, la reforma impositiva, hasta en el fútbol, pensábamos que iba a haber un cambio. Y sin embargo, no cambió nada. ¿Y por qué, Daniel? ¿No supo, no pudo, no lo dejaron, el país no lo permite? ¿Cuál es el...? Porque esto lo vengo viendo hace décadas, no de ahora. Eso de que el país no da el paso adelante. Bueno, mirá, la verdad que habría que preguntárselo al Ejecutivo el por qué. Para mí, saber sabe cómo se hace. ¿Y entonces? Yo creo que el político cuando llega al poder, antes de llegar al poder promete un montón de cosas. Cuando llega, le cuesta ejecutarlas. Y me parece que este fue el caso. Me parece que fue una falta de decisión política. Sobre todo porque el político está permanente, y más el funcionario, está permanentemente mirando la encuesta. Entonces, evalúa. Esto me va a ir bien en la encuesta, me va a ir mal, esto me puede causar un daño en mi imagen o no. Y yo creo que no es así. Yo creo que el funcionario no tiene que mirar la encuesta, sino que tiene que hacer la encuesta. Y bueno, en la Argentina no estamos acostumbrados a eso. Pregunta personal, porque me gusta también indagar en la intimidad de los personajes que tenemos, y Daniel Vila es un personaje de nuestra realidad hace tantos años. Daniel Vila, apasionado me consta por los deportes, hasta ha sido apasionado del pádel y de otras cosas, pero apasionado del fútbol, jugó al fútbol y dirigió independiente de Rueda, ¿qué tal jugó más o menos? Medio tronco. No, 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 eso no es cierto. Pero además apasionado, intentó manejar la AFA y en un momento como que Daniel Vila tiró la toalla, dijo, no quiero más independiente de Rueda, no quiero más de la AFA. ¿Cómo es la relación con el fútbol, Daniel, hoy? Siendo que creo que la llama está encendida adentro, ¿no?, de la pasión. Sí, hoy tengo cero relación con el fútbol, incluso te diría hasta televisivamente, no veo partidos de fútbol. Por eso, de la pasión a la nada, ¿qué pasó? Bueno, la desilusión, tal vez, de sentirte impotente de generar algún cambio. Qué sé yo, te pongo un ejemplo, nosotros inventamos un sistema de ingreso a los estadios de fútbol que se llama Biopaz, que es el ingreso con la huella digital. Yo, personalmente, se lo llevé a Grondona cuando teníamos relación, se lo puse arriba del escritorio y me dijo, ah, qué bueno. Le digo, mirá, nosotros estamos experimentando este sistema ya hace dos años en Mendoza. Bueno, nunca vinieron a verlo, ¿no le interesó? Plagiaron la idea, plagiaron, mal hecha, por supuesto, muy mal hecha, hicieron aquello que se llamó, ¿cómo se llamaba este sistema? de ingreso a los estadios, bueno, no me acuerdo ahora. ¿El derecho de admisión? No, no, era un sistema que contrataron a Telecom para que los ayudara, AFA Plus, se llamaba AFA Plus. ¿Y qué pasó? Lo hicieron muy mal y el sistema fracasó, se gastaron 300 millones de pesos en hacer una cosa que le hicieron mal y no fueron a buscar, en este caso a nosotros, quien ya lo había experimentado, quien lo conocía, lo había puesto a funcionar en su estadio. ¿Qué pasa con los inversores? Yo recuerdo al principio de la gestión de Mauricio Macri y después se fue diluyendo cada vez más que prometía el segundo semestre y sobre todo la lluvia de inversiones. Entonces, parece que un empresario nos puede explicar bien por qué nunca llegaron esas inversiones o por qué o qué es el escenario que tenemos por delante. Mirá, si hay una cosa cobarde es el dinero, es lo más cobarde que hay y es muy cauteloso aquel que es un inversor, un fondo, un banco, lo que sea, es muy cauteloso. Entonces, por más que Macri generara una gran expectativa como la generó en el arranque de su gestión, el dinero le quiso mirar a ver qué es lo que de verdad iba a ser y no solamente lo que decía. y ese fue un factor que hizo que el dinero no llegara porque no se produjeron los cambios que se estaba esperando desde el exterior para hacer inversiones. Lo que te decía recién, no hubo modificación en materia laboral, no hubo modificación en materia impositiva, entonces, el dinero tiene todo el mundo para ir, o se va a Chile o se va a Perú, a Bolivia, a Uruguay y no a Argentina por estos sistemas arcaicos. La Argentina tiene 52 impuestos, es imposible trabajar así. La Argentina tiene una legislación laboral arcaica, antigua, y que no tiene que ver con el salario del trabajador, al revés, creo que el trabajador ganaría más dinero si la legislación fuera más flexible. Esta legislación no permite, por ejemplo, generar nuevas fuentes de trabajo, es muy difícil por lo rigurosa y antigua que es. Quiero pasar a otro rubro porque quiero tocar todos los rubros aprovechando que está Daniel, quiero hacer un poco de Jorge Rial y hablar del espectáculo. ¿Por qué? Porque América es la cabeza de nuestro grupo, nos llamamos Grupo América y además la pantalla de América tiene mucha presencia en Canal 7, es muy importante para nosotros y ahí es el momento donde se habla, igual que en el fútbol, de los pases, de nombre, de que se van, que se vienen, se queda Fantino, que Majul, que Rial, que del Moro, etcétera. ¿Cómo se va a modificar ahora en el verano y hacia adelante de 2019 la pantalla de América? Daniel, ¿cuáles son los pases en las entradas y salidas? Grosso modo, si lo que se pueda contar. El único cambio que ha habido hasta ahora y supongo que va a ser en el 2019 es la salida de Santiago del Moro. Lo demás queda igual. Queda igual. Que es lo que ha expresado Rial, que está cansado de hacer el mismo programa de la farándula hace 19 años y es entendible, sobre todo en una farándula que también se achicó. Entonces, él tiene ganas de hacer otra cosa, no se va del canal, veremos qué hace. ¿Y Fantino que se decía que se iba a Telefe? No, Fantino tiene un contrato que lo acaba de firmar, si ustedes miran en Instagram se ha sacado una foto firmando el contrato y agradeciendo. No, no, no hay ningún otro. Habrá que ver quién lo suplanta a Santiago del Moro. Si hablaba de Diego Leuco en algún momento puede ser. Hay varios candidatos, hay varios candidatos que hay que ver con cautela quién es el más adecuado para conducir ese programa que es muy difícil de conducir por la cantidad de gente que tiene. Y es potente, por eso digo, hago hincapié en ese programa. sí, hay que buscar a alguien que tal vez no tenga la misma impronta de Santiago del Moro. Tal vez tenga características diferentes. Pero el secreto está en poder conducir toda esa gente que va entre panelistas e invitados. Y es Radio Hermana Nuestra, Radio La Red, ustedes han estado haciendo la verdad una progresión muy buena de la radio, la están poniendo arriba, está peleando en los primeros puestos, pelea en la cabeza, digamos. ¿Cómo viene La Red para el año 2019? ¿Cuáles son las expectativas? Gracias. También seguir trabajando, La Red ha encontrado un nicho importante en la radiodifusión, que es ese mix que hace entre el deporte, el magazine, con grandes conductores y la transmisión de fútbol. Siempre una impronta periodística en general, lo veo en América y también lo estoy viendo en la red. Y también el sistema este que tiene América de parar su programación sobre grandes pilares que son los conductores. Claro, claro. En La Red tenés Gustavo López, Jonathan Biale, hay nombres. Novaresio. Novaresio, Fantino. Entonces, ese mismo sistema que empleamos en televisión lo hemos duplicado en radio. Y le va bien, ¿no? Porque La Red está hoy segunda. Claro. El periodismo en la actualidad, ¿cómo lo ves en su rol? En fin, los equilibrios. Mirá, el periodismo sufrió una mutación grande cuando apareció esto del periodismo militante, en el cual no creo. Porque creo que eso es la degradación o la inexistencia del periodismo. El periodismo es otra cosa, es buscar objetivamente y lo más imparcial que se pueda la verdad, la realidad, que vos la podés contar desde lo que es absolutamente riguroso sin dar una opinión o editorializar sobre eso. Bueno, en el caso del periodismo militante no es lo que sucede. Entonces, eso que te cuento me parece que le hizo al periodismo en general caer en una pérdida de credibilidad. Entonces, yo creo que hay que rescatar eso porque hay un montón de gente que se dedica al periodismo y que no está en ese tipo de periodismo. pero yo creo que hay que rescatarlo porque hay grandes periodistas. Uno de los casos fuertes de todos en 2018 y que fue sobre el final de año fue el caso de Artés. Yo le pregunto a Daniel Vila pero no es lo mismo verlo desde Mendoza desde lejos que verlo desde Buenos Aires y de los medios que es donde impacta porque muchos de esos personajes pasan por los canales de América por la red. ¿Cómo lo vivieron ustedes, Daniel? No solo desde la cúpula empresaria sino desde los planteles de radio y televisión el caso de Artés y ¿qué cambió la cosa? ¿En qué cambió este hecho tan fuerte? Mirá, fundamentalmente lo que cambió fue la visión de respeto que tiene que haber sobre la mujer. Pero es un tema muy complicado porque yo no creo en los juzgamientos mediáticos. En el caso de Artés yo no sé si es culpable o inocente pero hoy mediáticamente ya si no sé es culpable. Sí, una condena fue una ejecución. Una ejecución mediática entonces yo creo que en esto y no es fácil porque al aire siempre en los canales de televisión se busca la medición se busca el rating. Y lo simpático es pegarle a Artés. Claro. Pero mirá, nosotros tenemos un caso que creo que fue el que marcó el rumbo que es el caso de Ari Palucho. Claro. Ari Palucho recibió no una sino nueve denuncias cinco o nueve denuncias ¿qué hizo América? América abrió un sumario lo suspendió a Ari Palucho tomó declaración de todas las denunciantes y después tomó una decisión que fue desvincularlo a Ari Palucho de América. Pero como te digo no fue una cosa de buenas a primeras seguimos todo un procedimiento que tenía que ver con nuestra responsabilidad nosotros no éramos responsables de ir ante la justicia no era la justicia penal era un ambiente de trabajo era un ambiente de trabajo se tomó la decisión administrativa que se podía tomar después la decisión ante la justicia era bueno de las personas que se sentían damnificadas también porque es la opinión de un abogado que es lo que debería primar la racionalidad frente a los procesos judiciales para ir cerrando Daniel hablábamos del país de los medios etcétera y también de Macri me gustaría una referencia cómo está la provincia cómo están viendo ustedes al gobierno de Cornejo y la perspectiva que tenemos para el año que viene porque también desde afuera se ve distinto y a veces se ve más claro de afuera que de adentro Daniel yo te voy a ser absolutamente sincero con este tema porque es un tema delicado y lo voy a separar en distintas partes primero cómo se ve a Cornejo en Mendoza y fuera de Mendoza yo creo que se lo ve bien como un buen administrador un buen piloto de tormentas que supo sacar la provincia de una situación muy complicada que ordenó las cuentas que se ocupó de eso poner en orden la casa que es lo segundo que le falta a Mendoza y le falta un destino saber hacia dónde camina tener un rumbo fíjate que las provincias que nos rodean o Córdoba han tenido un desarrollo enorme porque han decidido caminar un rumbo Mendoza no sabe si es una provincia que se dedica solamente a la viticultura que con eso no da lo cual sería malísimo porque eso es el 3% apenas del PBI no sabe si es una provincia que se dedica al turismo porque no tiene la cultura y no están dadas desde el gobierno las herramientas para que esto suceda no sabe si se va a dedicar a la minería porque es mala palabra sin embargo la minería existe en el mundo el reloj que llevamos el celular todo está vinculado con la minería no solo en el mundo está acá al lado en San Juan y en Chile estamos rodeados por los mineros exactamente entonces ¿qué le falta a Mendoza? saber a dónde quiere ir y esto es una responsabilidad de la política ¿y de los empresarios también? de los empresarios en menor medida porque no tenemos las herramientas como para que esto suceda la provincia no tiene una herramienta financiera no tiene un banco que es fundamental ¿tiene que tener banco? yo estoy convencido porque como te digo es una herramienta que sirve para formular políticas activas ¿estatal o mixto? como pasó bueno puede ser estatal o mixto en mi caso particular me gustaría que fuera mixto pero vos fijate que Mendoza con una herramienta financiera cuando Rodolfo Gabriel era ministro de economía todavía no era gobernador con Bordón pudo generar la reconversión vitivinícola ¿cómo? bueno el banco sirvió como te digo de herramienta financiera porque sacó tasas de interés subsidiadas que le permitieron al productor erradicar las uvas comunes que generaban un vino que hasta en alguna oportunidad se supo tirar a las acequias y cambió esas uvas esas cepas comunes por cepas finas eso es lo virtuoso porque también estuvo lo otro que desvirtuó el banco con préstamos irrecuperables en fin eso no fue así vos fijate que en el caso del banco Mendoza y banco Previsión son los únicos bancos en la Argentina que cerraron hicieron un trámite que se llama cierre de operación forzosa y no quedó ningún acreedor pero eso fue en la etapa privada en la etapa anterior bueno si si eso es otra cosa en la etapa de moneta en la etapa de participación de los empresarios acá me acuerdo que una vez vino Moneta con la chequera y dijo aquel que le dio la plata le firma el cheque y no apareció nadie no apareció nadie un caso único no apareció un acreedor quiere decir primero que las cuentas no estaban desordenadas al revés al revés estaban muy ordenaditas y segundo que el banco no pudo cumplir más esa función que tenía de herramienta financiera para la provincia ahora Daniel yo justamente hace poquito cuando estuvimos en el relanzamiento del Dereo 1 Digital que vinieron varias personalidades estuve con Rodolfo Gabrieli justo lo nombraba y después lo saqué en Nihui le decía a Gabrieli el Rolo no hace falta hoy un banco provincial todavía no en esta etapa si una agencia financiera una agencia que pueda controlar y pueda manejar algunos flujos tipo el fondo de transformación pero él y captar dinero internacional claro pero él que estuvo en esa etapa hoy está en contra de tener ya un banco local Daniel bueno es la opinión de él una opinión para escuchar si fue ministro de economía fue gobernador por eso te digo a lo mejor la opinión de él es mucho más valiosa que la mía yo veo que el sector privado el sector empresario cada día se achica más como la provincia la provincia se achica todo perdió la participación que tenía en el PBI Mendoza entró en un proceso de achicamiento de degradación de falta de dirigencia la provincia no tiene dirigentes o tiene muy pocos y eso es grave es malo y además como decía Raúl Mercaba no tener un banco provincial decía que es nuestro columnista Raúl también fue ministro dice Mendoza le aporta flujo financiero a Buenos Aires porque los depósitos nuestros terminan estando en los bancos nacionales o de Buenos Aires pero es como te digo eso si la provincia tiene o no un banco es parte de un proyecto de una visión de Mendoza entonces el banco solo no alcanza otra medida que se tome sola no alcanza son todos como parches que se van poniendo si la provincia no tiene a corto plazo un destino un foco hacia donde caminar y la vamos a pasar mal porque fíjate que las provincias que nos rodean les va mucho mejor que a nosotros pero quien lo tiene que dar Daniel porque yo sé que ha habido estudios por ejemplo profundos del SEM en algún momento diciendo donde va Mendoza juntando gente y si no es la política y el gobernador ha dicho muchos se ofenden y dice la política mendocina es mediocre algunos se ofenden yo más o menos comparto el diagnóstico si la política es mediocre los empresarios no encontraron el rumbo quien nos va a poner la estrella de Belén adelante pero suponete que yo mágicamente sepa donde tiene que caminar la provincia porque soy un genio y me di cuenta y tengo los números tengo el plan de negocios para la provincia de cómo desarrollarse hacia el futuro que puedo hacer llevárselo al gobernador personalmente y ahí termina es decir es la política la que tiene que darse yo creo que es una conjunción la política el sector privado un plan maestro para la provincia claro sabés que vamos a hacer en los próximos 20 30 años como lo hizo la viticultura sectorialmente por ejemplo con algunos vaivenes también porque hay un contexto macro embromado pero un plan para la provincia de desarrollo fíjate que Mendoza se ha caracterizado por tener una dirigencia que entendió esto en el caso de Emilio Civit hace ciento y pico de años este hombre este gobernador que tuvo la provincia marcó un rumbo y la provincia caminó hacia allá y tuvo momentos de esplendor de grandeza hoy eso no está no está en el sector privado no está en el sector público y bueno mientras ese como decís vos plan maestro no esté la provincia no va a tener desarrollo y tenés una mirada de cómo va a ser el escenario electoral 2019 a nivel país o Mendoza si querés si son distintas cosas a nivel país a nivel Mendoza Mendoza es distinta como puede ser distinta Córdoba o La Rioja cada provincia tiene su realidad pero creo que en el escenario nacional del escenario